Cuando su piscina parece verse limpia, no siempre lo está. La limpieza de su piscina va más allá de lo que sus ojos pueden ver. En el fondo de su piscina encontrará suciedad que se puede ver a simple vista, pero también hay suciedad oculta. El nuevo limpiafondo de succión Dorado elimina la suciedad, restregando y succionando para que no lo tenga que hacer usted. Con su exclusiva tecnología Bristle Drive, Dorado elimina los desechos difíciles de su piscina, inclusive las áreas de la piscina hechas de materiales porosos y áreas donde la suciedad más pequeña puede recolectarse y esconderse. La poderosa acción de restregado succiona toda la suciedad mediante una boquilla extra grande y no deja ni un solo rastro. Con su recorrido de limpieza de hasta 15 pulgadas de ancho, Dorado captura más suciedad y desechos en una sola pasada para una limpieza rápida. Y con la orientación programada SmartTrak, recorre por esquinas estrechas y alrededor de obstáculos para una limpieza ininterrumpida. Además, restriega hasta llegar a la línea del agua. Tenga a Dorado a su favor y disfrute de una piscina tan limpia que se puede ver y sentir, desde la superficie hasta el fondo y con los dedos de sus pies. Comuníquese con su proveedor Pentair más cercano y obtenga más detalles sobre el limpiafondo Dorado. Gracias a Pentair.